Sean bienvenidos a estas noticias animes del día de hoy, y bueno espero que lo disfruten y hasta luego. Iniciamos con el anime Urezakai Picnic, ya que han revelado su primer video promocional, en el sitio web oficial se publicó. Su primer video promocional para la serie. Recordemos que este anime se estrenará en enero de 2021. Seguimos con el manga Totsukuni no Shoho, que finalizará con su próximo volumen. Acá han de reportar que esta obra finalizará con el undécimo volumen, programado para ser lanzado en abril de 2021. Finalizamos con el anime The Warsense with You, The Animation, que tendrá un estreno adelantado. En su cuenta oficial de Twitter, se anunció que la serie tendrá un estreno adelantado, de su primer episodio el próximo 18 de septiembre. Muchas gracias por llegar hasta aquí, se agradece. Y pues bueno, espero verlos en un próximo Noticias del Anime, o sea mañana. Y bien, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.